A continuación presentamos su programa Potencia Informativa, la voz de la ENE. Hola, les saluda Belincubas y junto a Erick Serrato les damos la más cordial bienvenida a su programa Potencia Informativa. A continuación, nuestros titulares. Titulares, en los próximos meses finalizará la construcción de la subestación La Entrada, que vendrá a fortalecer el servicio a pobladores del departamento de Copán. El Matasano y Las Crucitas, dos comunidades que han cambiado algunas costumbres con la llegada de la energía eléctrica. Empresa Nacional de Energía Eléctrica instalará nueva estación climatológica en El Cajón, con el objetivo de medir el caudal del río y la presión atmosférica. Funcionarios de la ENE intercambian experiencias en taller de eficiencia energética en alumbrado público. Estas y otras informaciones a continuación en su programa Potencia Informativa. Para el mes de abril del presente año, se tiene proyectado finalizar la construcción de la subestación La Entrada, la que vendrá a contribuir a la estabilización del voltaje para mejorar el servicio de energía de los pobladores del departamento de Copán. Este proyecto también incluye la construcción de una línea de transmisión de 31 kilómetros, obra que tiene un costo de casi 12 millones y medio de dólares. Noelia Amaya nos amplía la información. Un 70% de avance registra la construcción de la subestación La Entrada, que actualmente realiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el occidente del país, así informaron autoridades de la estatal eléctrica. Esta subestación se construye en el municipio de San Nicolás, en el departamento de Copán, a un costo de más de 12 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Bueno, actualmente vamos con lo planificado un poco más adelante, al 70% de construcción. Ya tenemos montado el equipo mayor, el transformador ya está aquí, que es lo más importante y lo que nos podía haber retrasado el proyecto. Bueno, tenemos planeado, se ha planificado terminar para el último día de abril, 30 de abril. Creemos que vamos a estar listos, si no tenemos inconvenientes, si no hay problemas con licencias, porque la subestación incluye también construir cuatro circuitos nuevos de distribución, que eso es lo que podría dilatar el proyecto. Pero a la fecha no tenemos ningún contratiempo. El monto de la inversión son 12 millones 490 mil dólares. Carlos Zelaya, encargado de electromecánica de la compañía constructora del proyecto, detalló el inventario de los materiales que se están empleando y otros que se utilizarán en la parte eléctrica. El suministro electromecánico, los pedidos están al 100%. Estamos, como pueden ver, ahorita casualmente se está desembarcando algo de estructura metálica. Ya tenemos instalados interruptores de 34.5. En el plantel abajo, en nuestra bodega, pueden ver que hay cable de aluminio para los embarrados, seccionadores de 230 y 34.5, transformadores de corriente, transformadores para servicio propio, transformadores de potencial para rayos. Mientras tanto, la obra civil lleva un importante avance, así lo dice el ingeniero encargado del proyecto por parte de la compañía constructora. Pues lo primero que se logró terminar fue el tema de los rellenos. Todo esto era un gran hueco, si lo queremos llamar así, se hizo el relleno. Posteriormente a eso se comenzó con la ejecución de lo que son las cimentaciones para las estructuras. Eso ya está culminado, está culminado y luego se está procediendo a hacer el tema de canaletas y el tema cerrando la casa de control, que es lo que podemos observar al fondo. Y estamos también trabajando en los taludes, unos taludes de protección para las obras y en el cerco perimetral, que ya se está en un buen porcentaje de avance. Digamos que en general la obra civil andará por un 90% de ejecución. Este proyecto incluye también una línea de distribución con una longitud de 31 kilómetros, la cual pasará por los municipios de Trinidad Copán, La Jigua, San Nicolás y Nueva Arcadia. El contrato contempla, además de lo que es la subestación, la línea de transmisión, que es la línea de 230, que es pequeño el tramo, pero igual hay que hacerla. Y lo que es la salida de circuito de distribución, que son como 31 kilómetros, que son 9 kilómetros, que es doble terna, que salimos de aquí de la subestación hacia la entrada Copán. Y los otros 6, 6 para la Santa Rosa y 6 para el Ruinas Copán. Cabe destacar que esta subestación actualmente funciona con un transformador de potencia de 25 MVA y al concluir se doblará su capacidad a 50 MVA, beneficiando a centenares de hondureños que residen en Copán, lo cual permitirá a esta zona turística y arqueológica tener un mejor voltaje. Uno de los objetivos de esta central de voltaje es aliviar la carga que tiene la subestación Santa Rosa, ofreciendo un servicio continuo y eficiente a los clientes de ese sector del país. Noelia Maya, Potencia Informativa. Consciente de los beneficios que proporciona la energía eléctrica a las comunidades de Tierra Adentro, la ANE continúa expandiendo los proyectos de electrificación rural, por lo que Potencia Informativa visitó la comunidad del Matazano después de un año de electrificada. Y Evelyn Cubas nos trae las impresiones de los habitantes. Con la llegada de la energía eléctrica al Matazano, comunidad del municipio de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, se materializó la esperanza de tener una vida mejor a los pobladores de este lugar. En su mayoría las viviendas beneficiadas están rodeadas de árboles y ubicadas frente a calles de tierra, típico ambiente de las zonas rurales que reflejan la sencillez de sus habitantes. Nadie puede desconocer que la luz tiene una gran importancia para el desarrollo de la sociedad, por los beneficios que proporciona. Tenemos el alumbrado eléctrico hace más de un año ya, gracias a Dios, y porque los beneficios que antes nos alumbrábamos con candela o cote, ahora tenemos la posibilidad hasta de tener un televisor, una refri, y bueno, y hasta la luz, puedo observar, tenemos la luz y también hasta tenemos nuestras cosas, digamos que antes, por ejemplo, si teníamos que viajar, teníamos que levantarnos oscuros, aprender una candela, aprender el juego, ahora tenemos la posibilidad de poner una, digamos, una estufa que es más fácil, hasta para cocinar y entonces esos son los beneficios. Pues yo me siento alegre porque dentro del proyecto de luz aquí al Matasano y ha sido un bienestar para mí y para mis hijos, porque yo antes caminaba con mis tres hijitos trabajando y ahora pues ellos se quedan alegres viendo tele y entonces ya descansan mis brazos para no andar chineando. Podemos cargar los celulares, escuchar música, ver tele, que antes no podíamos ver porque no había electricidad. Para Samuel Espinosa, residente de la comunidad del Matasano, la energía le ha servido para mejorar la vida de su familia y sobre todo ha significado un ahorro para su bolsillo, ya que antes para poder contar con este servicio hacia uso de las baterías de carro. Pues de hecho sí, anteriormente cargábamos en Ojojona porque como no teníamos la luz, ahora no porque la luz beneficia mucho, de hecho. Íbamos a un taller, de hecho, a cargar la batería, solo duraba 10 días máximo, había mucho, y teníamos que estar pagando un mototaxi que le viniera a traer la batería y dejarla, y eso generaba bastante... ¿Y por cargar la batería cuánto les cobraba? De hecho, 15, pero el viaje 40 y 40, eran 80, solo por venir a traerla y dejarla. En nuestro recorrido por la comunidad, me encontré también con doña María Ávila, quien muy contenta, le confió a la Cámara de Potencia Informativa que desde que hay luz sus zapatos le duran más, porque ya no tropieza con objetos en la oscuridad. Mire que les digo yo, hasta la punta de los zapatos me ha durado más, porque ya ahora me fijo que hay piedras, les digo yo, y gracias a Dios, pues sí, para mí ha sido bastante mejoría el barrio, pues. No cabe duda que la energía eléctrica también contribuye a la seguridad, al igual que ayuda a fortalecer la convivencia social. Que antes miraba bien oscuro en la noche, y uno hasta tenía miedo, tenía que salir con un foco afuera, y ahora no, porque si uno sale afuera, si usted puede ver, ya está la lámpara, entonces uno ya mira quién está afuera y todo eso. Ahora podemos ir a, en vez de vamos a jugar ahí al campo, y hay luz ya, podemos jugar hasta más tarde. Los niños que son el futuro del país, con la llegada de la luz, ahora pueden desarrollar otras habilidades, como el derecho de mantenerse informados y conectarse con el mundo. Hasta los niños pueden aprender, mi niño por ejemplo sabe usar la computadora, solo tiene tres años, si no fuera por la energía no pudiera tampoco. La NE continúa ejecutando proyectos de electrificación rural en beneficio de todos los hondureños. Para Potencia Informativa, Evelyn Cubas. Es el momento de hacer una pausa. Al volver, los llevaremos hasta la aldea de Las Crucitas, donde sus habitantes ahora tienen una vida mejor, gracias al proyecto de electrificación que la NE ejecutó. Ya regresamos. No nos cambie, en breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Menos pagas, entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. Aprender técnicas e intercambiar experiencias fueron algunas de las acciones que realizaron funcionarios de la NE en el taller Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público, llevado a cabo en el hermano país de El Salvador. Carmen Puerto nos da más información. Con el propósito de intercambiar experiencias y conocer nuevas técnicas en ahorro de energía, se llevó a cabo un taller subregional denominado Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. El evento tuvo lugar en la República de El Salvador y fue patrocinado por la Organización Latinoamericana de Energía, donde participaron funcionarios de El Salvador, Honduras y Costa Rica, quienes expusieron sobre diferentes actividades que en esa área realizan en sus respectivos países. Un intercambio de experiencias, que es lo que estaban haciendo ellos, que es lo que hacía Honduras y pues fue muy provechoso porque en el país ya el alumbrado público ya no solo va a hacer cambio de una luminaria por otra, sino que también ya va el componente de ingeniería en el alumbrado público. Es muy provechoso realmente porque hemos visto las experiencias de otros países que han avanzado en ese tema grandemente y hemos captado toda esa experiencia para traerla e implementarla acá. Entre las técnicas aprendidas en el taller destacan la medición en lámparas LED, la selección de equipos de alta calidad, así como la elección correcta de la vida útil de las mismas. En el tema de alumbrado público hemos avanzado ya instalando lámparas LED, pero nos dimos cuenta que también hay que tomar en consideración varias técnicas de medición en estas lámparas para que no nos vaya a perjudicar la entrada de cualquier equipo. Ya tenemos técnicas para saber si el equipo que nos están vendiendo, si el equipo que va a adquirir la empresa es de buena calidad y es eficiente. La vida útil la podemos medir y ver si las lámparas pueden durar lo que tal vez nos dice el fabricante. Una de las prácticas de campo que realizaron en el marco del taller fue medir la iluminación de las lámparas y para eso se utilizó un aparato llamado luminancímetro. Sumado a estas nuevas técnicas que vienen a contribuir al ahorro de energía en el alumbrado público, la NE dispone de un analizador de calidad de energía que mide el consumo de una lámpara o de otros aparatos. Este es un aparato que tiene una precisión del 0.01%, lo que nos garantiza a nosotros que las pruebas que vamos a realizar con él son veraces. Podemos medir lo que es la distorsión de armónicos, lo que cualquier aparato nos puede provocar alteración en la forma de onda de la red y podemos medir también el factor de potencia. Además, estos profesionales de la ingeniería eléctrica adquirieron otros conocimientos en informática. Según ellos, les permite diseñar trabajos de alumbrado público en diferentes zonas georreferenciales. Hoy hicimos ciertos ensayos con ciertos programas informáticos utilizados, especializados para esto, en los cuales aprendimos a modelar y a diseñar situaciones de alumbrado público. El cambio de lámparas convencionales por tecnología LED es sinónimo de ahorro de energía, lo que le permitiría a la NE llevar electrificación a zonas donde no hay este servicio. El tema es eficiencia energética que está realizado con el tema de LED. El cambiar, el sustituir una luminaria actualmente de vapor de sodio, como la tenemos, por una luminaria equivalente, en términos LED, significó un ahorro grande en cuanto a energía. Si ya sumemos todo el parque iluminícomo que tenemos, el impacto sería bastante grande. Sería energía que dejaríamos de consumir y, por lo tanto, energía que dejaríamos de producir y que la pudiéramos utilizar para otros fines, no para iluminación. Cabe mencionar que expertos de la OLADE habían visitado el país para evaluar la calidad del servicio de alumbrado público en el Distrito Central y, junto a personal de la NE y Mi Ambiente, realizaron pruebas con la técnica de los 30 puntos, que incluye medir la altura donde están las lámparas. Según Julio Sauceda, jefe de la Unidad de Mantenimiento de Alumbrado Público, a nivel nacional hay más de 392.000 luminarias, de las cuales 313.600 son de vapor de sodio, 66.640 de mercurio y 11.700 de tecnología LED. Tenemos un parque lumínico aproximadamente de 392.000 luminarias, por ahí anda, en donde el 80% corresponde a lo que son luminarias de vapor de sodio, andamos en un 17% en lo que son luminarias de vapor de mercurio, y el resto son, el 3% andamos aproximadamente en lo que son la tecnología LED. La NE continúa esforzándose para brindar a la población un servicio de alumbrado público eficiente y de calidad. Para Potencia Informativa, les informó Carmen Puerto. A pocos kilómetros de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón, la NE instalará una nueva estación climatológica para reforzar el sistema eléctrico nacional. Esta estación tendrá la capacidad de medir la presión atmosférica y el caudal de río, entre otras funciones, por lo que Alexander Palma estuvo ahí y nos trae los detalles. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en consonancia con los últimos avances tecnológicos y de acuerdo a los cambios climatológicos, renueva el equipo de monitoreo para evaluar las principales cuencas hidrográficas del país. Técnicos del Departamento de Estudios de Recursos se desplazaron hasta el Embalse Hidroeléctrico General Francisco Morazán o El Cajón para instalar una estación climatológica que ayudará al monitoreo en tiempo real. Estas estaciones poseen un equipo automático con el que monitorean presión, temperatura, velocidad del viento y caudal de las cuencas que abastecen de agua a las principales centrales hidroeléctricas del país. Nosotros instalamos una nueva estación climatológica en las orillas del Embalse del Cajón donde instalamos nuevos sensores que miden temperatura, dirección, velocidad de viento, humedad relativa. Los datos obtenidos a través del monitoreo se utilizan para realizar estudios sobre el clima que impera en la zona y el impacto que pueden tener en las centrales de generación eléctrica. Con esto lo que nosotros hacemos es un estudio a largo plazo sobre el clima que impera en la zona. Además, se observa el comportamiento de la cantidad de agua que entra a las represas generadoras de energía eléctrica. A través de esos datos hidrológicos nosotros podemos estimar con programas computacionales, verdad, y de simulación el comportamiento futuro de nuestras plantas propias. Para determinar cómo se va a comportar, cuál va a ser la generación esperada que nosotros tenemos y de qué manera nosotros podemos entonces utilizar el agua que llega a nuestras plantas. De acuerdo a los técnicos, para este año se considera instalar más estaciones de este tipo con el fin de seguir fortaleciendo el sistema. Tenemos previsto hacer una nueva instalación en lo que es aquí en Las Lajas, como hay agua. Tenemos una climatológica y de las otras estaciones también tenemos como cuatro más. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa invirtiendo en herramientas que facilitan la actividad diaria de la empresa para eficientar y fortalecer las áreas de acción institucional. Alexander Palma, Potencia Informativa. A ocho kilómetros al sur de la ciudad capital se encuentra la aldea Las Crucitas, comunidad que hace varios meses cuenta con la energía eléctrica. Este servicio ha fortalecido la educación, la economía local, la salud y la seguridad. Katy Romero viajó hasta esa comunidad y nos comparte ese desarrollo. Mejorar las condiciones de vida de los hondureños es uno de los objetivos del actual gobierno y los habitantes del caserío Las Crucitas ya gozan de esos cambios con la llegada a la energía eléctrica. Esta aldea se ubica a pocos kilómetros de la capital salida a la zona sur. Sus pobladores fueron beneficiados con el proyecto de electrificación social financiado con fondos nórdicos a través del Banco de Integración Económica, BCIE, y ejecutado por la ENE. Contento, Francisco Ferreira, presidente del lugar, cuenta las cosas que hacen ahora que tienen luz. Ahora los sentimos felices porque ahora tenemos alumbrado, que antes no lo teníamos. Y gracias a Dios los sentimos felices aquí todos. Ahora aquí si a uno le toca trabajar su trabajito en la casa, poner algún tornillo o algo, soldar algo, pues uno todos lo hace. Tenemos ya refis, fresquitos helados, charamusca y todo. Disfrutar de sus horas de descanso, viendo la televisión y utilizar la energía para realizar otras actividades son parte de los relatos de los aldeanos de Las Crucitas. Las películas y los partidos de fútbol. ¡Nah! ¡Uy! Ahora sí se pueden hacer otras actividades que antes no hacían sin energía eléctrica. No solo ir para la diversión y no para hacer trabajo. Marta Avilés recuerda el primer día que vio la luz en su caserío y el convivio que realizaron para esa fecha y dijo estar muy alegre porque ya gozan de los beneficios de este vital servicio. Si hubo una reunión así de los que vinieron a ponerla, se les celebró, se les hizo una cena. Sí, ahí estuvimos nosotros todos. Los del caserío, pues los del... Sí, sí, ahí estuvimos. No, alegres los sentimos. Yo creo que me imagino que todos así lo mismo le van a decir o le han de decir lo mismo porque uno se siente alegre. Más de 80 años de vivir en esta comunidad, María Godoy está agradecida por tener luz en su pueblo y que a diferencia de su madre, ella sí disfrutó de la energía eléctrica. Pues yo aquí, desde que nacimos, mi mamá se murió y nosotros quedamos acá. Siquiera ya sabemos que queda luz. Sí, agradecidos todos, sí. Candelas, el candil y el ocote quedaron en el pasado, así lo relata doña Elizabeth Gómez. Pues yo ahora que tenemos la luz, pues yo me siento alegre, contenta porque, uy, cuando no teníamos la luz, aquí nosotros, pues teníamos que andar buscando la candelita o el tuquito de ocote para alumbrarlos o con candil. Sí, y ahora yo me siento feliz, tranquila, porque tenemos la luz. Esta sencilla pero extrovertida mujer también menciona lo que tenían que hacer para comprar la comida, lo difícil que era trasladarse hasta una pulpería a comprar, pero ahora ella tiene una refrigeradora en casa y puede conservar sus alimentos. Más antes lo que hacía que como yo iba ahí a la pulpería, al manantial, y de ahí estaba traiendo así mis cositas. Quizás iba el día lunes, traía así para el día lunes, el día martes, que ya el miércoles volví a ir, volví a traer, ya sí. Y a eso ya quedó atrás. Sí, ya eso, ya se olvidó, porque ya ahora, pues gracias al señor, tengo mi refri, aunque sea pequeña, pero hay manejo mis cositas. Honduras avanza. Hoy más hondureños cuentan con el servicio de energía en sus hogares. Para Potencia Informativa, les informó Katy Romero. Gracias a la N.E., tenemos luz. Si usted quiere ver la repetición de nuestros programas, búsquenos a través de la página web www.ne.hn y en nuestras redes sociales como Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Facebook, oficial John bajo N en Instagram y arroba NHN, oficial en Twitter. Asimismo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, NTV y darle like al video. Ya regresamos. No nos cambie, en breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar, no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar, 1, 2, 3, 6, 1, 4, es cuestión de sumar y restar, y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. Personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica recibe capacitación sobre el tema de control interno institucional, con el objetivo de encaminarse a la modernización empresarial. Alexander Palma estuvo en la capacitación y nos trae los detalles. Con el objetivo de conocer los procesos de control interno institucional para lograr cambios positivos, personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica recibió recientemente una capacitación sobre este tema. Los talleres fueron impartidos por Ejecutivo de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno de las Instituciones Públicas, o NADISI. La gente está convencida, ¿verdad?, que implementar el control interno dentro de las instituciones de gobierno haría el cambio dentro de la institución y dentro de la persona. La gente está muy positiva, ¿verdad?, a implementar el control interno para poder mejorar el servicio que prestan. Este organismo busca la efectividad del proceso de control interno de las instituciones estatales, procurando una administración pública eficaz, eficiente, responsable y transparente en el marco de la buena gestión con rendición de cuentas que impulsa el Gobierno de la República. Los que ya tienen una idea y los que no tienen, hay que establecerlos para llevarlos a un nivel de control para poder llevar todas estas normas que se establecen por parte del Tribunal Superior de Cuentas y por parte de la ONADISI para lograr todos estos controles y llegar al logro objetivo de las metas que la institución tiene como fin. En tal sentido, los empleados de la estatal eléctrica, conscientes de la importancia de los procesos de control, están anuentes a recibir la capacitación necesaria para alcanzar efectivamente los estándares de calidad que la NEM merece. Yo pienso que el control interno debe existir principalmente en todas las empresas y compañías, sean públicas o privadas del país. Es importante porque tenemos control directo sobre cada una de las funciones y actividades que realiza cada empleado dentro del departamento que están asignados. Yo tenía un poco conocimiento de lo que es el control interno. Eso me va a ayudar bastante, no solo como persona, sino como departamento y a la misma vez como empresa. Vemos en las partes que estamos bien deficientes y a la misma vez podemos mejorar en un futuro. Esperemos a ver qué resultados tenemos y a mejorar como empresa. Es así que los responsables de coordinar estas y otras actividades relacionadas con los métodos de revisión establecen que cuentan con el respaldo gerencial de la NEM. Bueno, realmente sí tenemos proyecciones muy positivas. Estamos teniendo ya una política institucional, el cual eso nos hace que la legalidad esté a favor de nosotros. Contamos con el apoyo del ingeniero Mejía. En este caso sí damos fe, ¿verdad? Y podemos estar casi seguros de que sí se va a implementar el control interno. Además, se proyecta que este tipo de capacitaciones continuarán y serán impartidas a todos los empleados de la estatal eléctrica como parte del programa de modernización institucional. La capacitación es básica, es un proceso continuo, ya que el personal, específicamente ahorita que la empresa está en un proceso de reestructuración. En el marco de la reestructuración institucional, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica avanza a través de la ruta de la modernización empresarial. Alexander Palma, potencia informativa. Recuperar financieramente la NE y eficientar el servicio que ofrece es un compromiso que implica la participación de todos los hondureños. Así es, Evelyn, las autoridades, los trabajadores y nuestros clientes deben unir esfuerzos, cumplir con su responsabilidad para sacar adelante la empresa que impulsa el desarrollo de Honduras. ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina